A través de Vialidad de Misiones, estamos invirtiendo recursos en todos los rincones de la provincia, para mejorar las condiciones de seguridad de nuestra red vial. En la Ruta Provincial 17, estamos repavimentando, señalizando y construyendo mejores banquinas. Además, realizamos una obra integral de travesía urbana en la localidad de Dos Hermanas, para brindar seguridad al tránsito y un acceso adecuado. Para nosotros es un orgullo, porque nunca pensaba en tener a nuestro pueblo así. Realmente es una alegría. Hoy ver que las autoridades que nos representan están luchando, y principalmente para el pueblo, la colectora, es algo fundamental. La movilización con seguridad, por el hecho de que antes transitaban todos por la ruta, y hoy con las colectoras, la movilización se sacó de la arteria principal. Y así también para los productores que tengan que mover su materia prima a localidades aledañas, el mejoramiento de la calzada ayuda a tener un costo de usuario menor. Nueva infraestructura y más seguridad en una de las rutas vitales de Misiones, para conectar mejor con el Oriente Provincial y el Mercosur, y brindar mayores oportunidades a nuestra gente y nuestros productos. Misiones de Misiones de Misiones de Misiones,